¡Suscríbete! Claro, contundente y firme. Yo estoy a favor de la legalidad y a favor de la ética política. El gobernador del Estado ha dicho, y lo haré y lo cumpliré, que por ningún motivo esa resolución legislativa va a ser publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California. Ahora, hay un procedimiento en este sentido, Joaquín, que también tengo yo que platicarlo en asistencia de la verdad. A ver. La afirmativa del Congreso, como lo sabemos, 21 diputados de prácticamente todos los partidos avalando esto que conocemos. Sí. A su vez también, la mecánica obliga a que los municipios opinen al respecto. Ya cuatro de los cinco municipios, las alcaldesas, los alcaldes, sus cabildos, opinaron. Tres de ellos a favor de la ampliación del término y uno de ellos en contra. Falta otro, que es Tijuana, pero resulta relevante, porque ya se tiene la mayoría. Lo que el municipio y el cabildo de Tijuana haga, pues tendrá que hacer, Joaquín, creo yo, un posicionamiento político, porque esto, pues ya llevó a la mayoría. ¿Qué sucede, Joaquín, de ahí? De ahí pasa el Congreso. El Congreso tiene diez días para atender el tema y enviarlo en el transcurso de estos, o al término de estos, al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial del Estado. El Estado tiene quince días para hacerlo. Y yo repito, por ningún motivo, Joaquín, yo publicaré este tema que atenta contra la legalidad y que a su vez también pone a las instituciones y a la ciudadanía en caso de invención. No sé cómo más lo puedo yo calificar en un tema como el que conocemos y aquí como el que estamos explicando. Ahora, ¿cómo entender que los diputados...? Sí, dime, dime. La gente, por un término de dos años, hay que respetar. Haz de cuenta, de una forma coloquial, que vamos a comprar, que vamos a hacer la taquilla, comprar un boleto para ir al cine, a una película de dos horas y de repente, sin avisarnos, no llaman. La película se convirtió de cinco. Digo, en términos coloquiales, de verdad. Pero aquí hay una clara violación a la Constitución. Sí, ahora sí se me está cortando. Bueno, a ver si puedo... Bueno, bueno. Sí, ahí me escuchas. ¿No te puedes detener tantito ahí, por favor? No, ya me detuve, ya me detuve. Ya me hice toda una orilla aquí en la carretera. Órale, qué bueno, gracias. Con las precauciones que deben tener uno. Sí, claro. Ahora, no la vas a publicar, estoy hablando con Francisco Vega, gobernador de Baja California, no vas a publicar esta reforma constitucional local en el diario oficial, eso equivale a un veto, ¿no? Equivale a un veto, exactamente. Y... Sí. Ahora, pero ¿cuándo? Ahora. Sí. Ahora, Joaquín. Sí. Yo sé a dónde vas. No, yo no sé a ti. Al momento de no hacerlo, porque no lo voy a hacer, y lo he dicho, lo anticipo, y esto es con toda la firmeza. La enviaremos al Congreso de nueva cuenta, y el mismo Congreso, ¿sí?, tendrá que validar positivamente el acuerdo que tomó finalmente. Y el Congreso, en todo caso, pues, tiene la facultad de publicación. Entonces, Joaquín, lo que creo yo que debemos de pedir y estar trabajando en ello es de que haya una reflexión y que le dé reversa a este tema, a este asunto. Yo creo que aún hay tiempo, Joaquín. Ahora, si no, se irá al tema de la Suprema Corte, ¿no? Claro. Eso ya creo yo que lo tenemos. Por un hecho. Bueno, en caso de que no haya, digamos, ninguna respuesta en lo que yo platico, esto yo lo estoy platicando, esto es un supuesto, lo que yo estoy comentando. Los partidos políticos, tanto el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y PRD, hasta donde yo sé, ya están preparando una declaratoria de inconstitucionalidad. Y la van a presentar, yo me imagino, Joaquín, que la parte constitucional de esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la parte, digamos, electoral, yo creo que tendrá que ir al Tribunal Electoral Federal, el cual ya en dos ocasiones se ha expresado en contra de la ampliación del término constitucional. Ahora, gobernador Francisco Vega, gobernador de California, ¿quién instrumentó esto? Porque, a ver, yo no puedo entender que teniendo Morena tres diputados en el Congreso, 21, casi unánimemente, hayan votado por esta reforma. PRI, los del PAN de su partido, y uno o dos de otros partidos. Mira, ya anteriormente habíamos visto nosotros algunos intentos. Esto es más que público. Ya, la dirigencia de los partidos, que no están de acuerdo, no están, habían prácticamente sentenciado que militante, a lo menos del PAN, que tomara la decisión de apoyar esta ampliación del término, iban a ser expulsados de forma inmediata. Entonces, nadie puede aquí dejar ni desconocimiento, ni responsabilidades, ¿no? Sí. En este caso, pues fue una división muy personal de un poder ajeno al Ejecutivo. A ver, yo no estoy de acuerdo, pero es un poder ajeno al Ejecutivo. Y si mi comentario no se escuche como pretexto, no, no es pretexto. Así es, porque todos tenemos que tomar nuestra propia respuesta. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te aprecio, Kiko, la atención de contestarme el teléfono. Y pues habrá que estar muy atentos, porque hasta este tema llegó hoy hasta la mañanera, donde el presidente López Obrador dijo que ya hay instituciones que se encargan de resolver esos diferendos, y que él no lo va a aplicar a nivel federal. Sí, señor, un tema, digamos, que preocupa, y bastante dejando un precedente mucho, muy importante. Yo creo, espero, al momento de que este sea resuelto por los órganos supremos, digamos, los tribunales, pues vaya en apoyo a la legalidad y a la construcción de la democracia de nuestro país, Kiko. Bien, nada más dime una cosa, ¿cuándo termina tu gobierno y toma posesión tu sucesor? Mi gobierno termina el 31 de octubre de este año. Ah, bien. El nuevo gobierno iniciará al primer minuto del día primero de noviembre, Kiko. Te mando un abrazo y a todo tu auditorio, subes también una invitación para que se vean abajo en California, un estado mucho, muy bonito. Oye, lo cierto cumple 130 años Tijuana y no has dicho nada. Así es, así es. Hoy cumple 130 años Tijuana. A mí me tocó como alcalde ya hace mucho tiempo recibir este milenio y, pues, felicitamos a Tijuana, a los tijuanaenses, que a su vez también, pues, yo soy de Tijuana y prácticamente toda mi vida viviendo ahí. Y yo quiero representar la invitación al Estado, porque tienen muchas cosas muy bonitas. Aquí en California, como tú sabes, se produce más del 85% del vino que se produce en Baja California. Ya nuestro Valle de Guadalupe, bueno, pues, ya sale en las revistas más prestigiales turísticamente hablando como un lugar obligado para visitar en México. Ya la dejo porque no es así que ando haciendo comerciales, ¿eh? Eso, gracias, Kiko. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, Francisco Vera, gobernador de Baja California. Buenas tardes.